Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Qué bonito cómo el evangelista recoge este dado. Y es que cuando Jesús habla de que el hijo del hombre tiene que padecer, que tiene que subirse al patíbulo de la cruz, ser despreciado y resucitar, como que les da miedo. Prefirieron no preguntarle mucho. Lo entendieron muy claramente lo que quería decir. Se quedaron muy desconcertados. Pero en el fondo no quisieron profundizar más. Lo podrían haber hecho, lo deberían haber hecho. Porque después que seguramente ante la pasión hubieran sido más fuertes, no hubieran oído con tanta facilidad, se le hubieran preguntado al maestro, maestro, explícanos esto que has dicho del sufrimiento que te tiene que ir mal. A nosotros a veces también nos da como un poco de miedo. Hay gente que tiene como mucho miedo meterse más en el corazón de Dios. Y por eso, oye, que no encuentro tiempo para rezar, que no encuentro tiempo para leer cosas. Porque en el fondo tenemos miedo de que Dios nos pida algo difícil. Tenemos miedo de que Dios nos explique que la vida es para entregarla. Tenemos miedo de que Dios nos recuerde, pues que no puede ser solamente tu bola, tu rollo, sino que, bueno, pues porque Dios quiere lo mejor para ti, como una madre o un padre quiere lo mejor para su hijo, y sabe que tiene unos cualidades, unos talentos, y quiere que los desarrolle, pues así es Dios con nosotros. Y por eso, podríamos preguntarnos, ¿a mí me da miedo intimar con Dios? ¿Me da miedo conocer aquello para lo que he sido llamado en la vida? ¿Me da miedo, no sé, pues confesarme, porque a lo mejor significa profundizar y reconocer mis errores y dar pie a que a lo mejor algún sacerdote pues me pueda hacer una indicación, alguna sugerencia? ¿Me da miedo comprometerme y decir, venga, señor, voy a intentar no fallarte, voy a ir a la Eucaristía todos los domingos sin ningún tipo de duda y voy a ponerte a ti por encima de todas las cosas? Porque a veces incluso nos da miedo como reconocer que somos cristianos en algunos ambientes, como no pega nada y como podríamos quedar mal, hasta nos podría dar miedo. Hacer ver nuestra intimidad con él, que no es lo frecuente, pero nos podría pasar. Hay cristianos que les pasa. Por eso a lo mejor nos podríamos identificar con los apóstoles que en el fondo no querían profundizar en el conocimiento de las cosas de Jesús. No es tu caso, digo, estás escuchando este programa, algunos lo escucháis en la televisión, otros lo escucháis muy pronto, pero en todo caso, claro, tienes un interés, claro que sí. Eso quiere decir que no te da tanto miedo. Pero si alguna vez te sucediera, es que no me quiero complicar la vida, es que claro, es que en el fondo, uf, si yo soy más coherente, si yo llego más lejos, me da un poco de miedo ser generoso y decirle a Dios pídeme lo que quieras o hágase tu voluntad, y decir eso de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo puedo decir a todo lo pasado, pero de cara al futuro, claro que me da miedo. No vaya a ser que me pida, señor, una cosa muy difícil. Ojalá que se nos quite el miedo. Jesús le decía muchas veces a sus discípulos, soy yo, no tengáis miedo, soy yo, yo estoy con vosotros, aunque no me entendáis, aunque sean las cosas complicadas y difíciles, si yo estoy con vosotros, no os dejéis ni dominar, ni gobernar nunca por el miedo, y menos por el miedo a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!